Elohim, Shabbai, Shire, Adonai, Manifestara Manifiesta que Dios a nuestro favor Si te adoras, Él se manifestará Si te llamas, Él se manifestará Si lo buscas, Él se manifestará Si lo adoras, si lo llamas, si lo buscas Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si lo buscas, Él se manifestará Shabbai, Shabbai, Shabbai El oír, el oír, Shabbai Shabbai, Shabbai El oír, Shabbai, Shabbai, Shabbai Shabbai, 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 Shabbai Si te adoras, Él se manifestará Adorale, si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le llaman, Shabbai, Shabbai, Shabbai El oír, Shabbai, Shabbai Mi Señor, mi Señor, mi Dios de los ejércitos Poderoso eres Gloria a ti, Señor Jesús Shabbai, Shabbai, Shabbai Shabbai, Shabbai, Shabbai El que te da todo El que va contigo para sanarte Shabbai, Shabbai, Shabbai Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le adoras Si adoras, Él se manifestará Adóralo en tu oración Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Dios se deja al contrario Amén, y Señor Amén, oh Dios, el Padre Dios providente Chagai, Chagai, Adonai, se manifestará, manifestará su amor a tu favor. Chagai, Chagai, Adonai, se manifestará, renueva mi Dios, manifestará su amor a tu favor. Se manifestará, créelo así, créelo así, créelo así, él se manifestará a tu favor. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Amén.